Según la dama Gris de la tradicional e histórica institución humanitaria, son varias décadas de servicio a la comunidad y cada vez se requiere de mayores exigencias en el compromiso de atender las necesidades, sobre todo de la población vulnerable. El llamado a toda la ciudadanía es para que el próximo 19 de mayo, el próximo jueves, nos colabore con el tradicional Día de la Banderita. Es el día que vamos a estar todos los voluntarios de la institución en las calles de la ciudad pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder llevar a cabo toda nuestra misión humanitaria. El próximo jueves, 19 de mayo, el Día de la Banderita, una cruzada de toda la ciudadanía para aportar a una noble causa. A través de las alcancías o si quieren hacer una contribución más grande nos pueden llamar al 633-0000 y nosotros enviamos personal debidamente identificado en carro de la Cruz Roja a recoger la donación y a vuelta le estamos enviando el certificado de donación.